Díganmelo señor Echeir Estamos acá súper felices para un partido más Este dispositivo, este dispositivo así de pequeño Nos permite hacer tantas cosas Y tantos y tantos planes Que bueno, definitivamente lo que hay que hacer es estar en todas Por eso ahora podemos mantenernos siempre cerca Y se necesita tenerlo, obviamente, con el mejor plan y la mejor red Así que bueno, pues tienes que pensarlo Porque si no, Scooby, te esperamos con planes pospago Que te dan hasta el doble de gigas por internet Y con los mejores celulares, cero prima Así que llamamos ya al 1193 Y pasate ya con Colby Carlos Muchas gracias, bueno, aquí está la barra Que sentidísima, prendida Hoy tenemos Mercado Central Bueno, estábamos muchachos de Closa de la Cancha Y hasta Pirulillo me lo traiga, eh Está bueno, hombre Vamos inmediatamente con Daniel del Quirós Danielito, a los que vinimos Y el domingo, la final del Fútbol Nacional pasa por la pantalla de Telefica Así es, Charlie Buenas noches para usted, para Yair Para todos los amigos televidentes de la Copa Chinamo Vamos con la alineación del equipo del Mercado Central Alineación Colby con Roberto Campos El guardameta Roger Monge André Arce y Sergio Ramírez en los titulares En el equipo del técnico Alejandro Y del Closa de la Cancha con el guardameta Pablo Montenegro Alineación Colby Graybin Zúñiga Isaac Valladares Y Loe Sequeira Estos son los muchachos Don Ramón Luis Méndez Usted es el que manda Y a lo que vinimos Primer disparo fuerte de André Arce que termina afuera Y o que balazo Balazo La pelota pasó con una velocidad increíble Poniendo la pelota en movimiento El guardameta Pablo Montenegro Llega otra vez Precisamente André Arce a presionar Y desaloja a Loe Sequeira Le queda en control el guardameta Roberto Campos Que mete servicio largo Buscando al capitán Sergio Ramírez La pelota va abajo Dice Ramón Luis Méndez Y moviendo la pelota a los muchachos Del Closa de la Cancha Arremate Gol Golazo Por parte de los del Mercado Central Y André Arce Aquí la acción Saca la marca con permiso Y al fondo la pelota de la cabaña de Montenegro Para el Gol Gol El primero del partido de metaja Los del Mercado Central Y la pelota pasa a poder Ahora del Closa de la Cancha Porque tiene que votar primero En la zona del equipo que va sacando Charly Efectivamente Y es que estos muchachos del Mercado Central Tienen como una gran disposición Entraron encendidos, prendidos Están debutando Pero con una fuerza increíble Correcto Debutando, verdad muchachos En la Copa Chinamo Mientras que los del Closa de la Cancha Habían perdido frente a Tedemás En el primer compromiso en esa Copa Chinamo 4-0 perdieron ese día Que tenían en el primer tiempo Una gran presentación, verdad Lo habían hecho bien Después se cayeron Y ahora de salida con baronazo Hacia el frente Lo es Equeira Ojalá no sea un partido de trámite hoy Y ahora la pelota va afuera otra vez Recuerde que en emergencias médicas Piensan en su familia Con planes justo a su medida Visita médica, domicilio, cobertura Fuera del baño central Y mucho más Afílense llamando al 2190-5555 O en la página web EmergenciasMédicas.com Viva tranquilo Que si nos necesita Ahí estaremos En emergencias médicas De mate gol Gol Colby Por parte del mercado central Y de nuevo André Arce Dejó las marcas Por donde más duele Filtó esa pelota Como lo ve usted Y el 2-0 en el marcador Apenas en dos minutos En el tiempo Colby Y ya gana con ventaja Con solvencia mercado Busca el tercero Arriba El disparo de Sergio Ramírez El capitán No le ha dado chance A los muchachos Del Closet a la cancha De reaccionar De verdad que Los del mercado Vienen con una euforia Y se han visto sorprendidos Los chicos Del Closet a la cancha El goleador El goleador Trabaja en la hollería Del mercado central Bueno Aquí están Muchachos Que trabajan Muy duro Todos los días En el mercado central Y los muchachos Del Closet a la cancha Buscando Descifrar El planteamiento Que les han traído Mi estimado Daniel Ahora el saco de Lladares Nuevamente Intentaba al frente André Garce Recogiendo la pelota Montenegro Le quedó para el capitán Disparo Gol 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 Colby por parte De Sergio Ramírez El capitán Del mercado central Y no pudo hacer nada Montenegro Que tiene tres Ya en el fondo del saco Ventaja ya De tres por cero En el marcador Colby Por parte del equipo Del mercado central Y ahora la presión De Ramírez Recuperando Quitándole el balón A Luis Equeira Y ahora Monge Intenta pasar Gol 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 Colby por parte De Roger Monge Y cuatro por cero El marcador Es golear A ver cómo la lleva Cómo la toca Entre dos defensores Y nada que hacer Pablo Montenegro Y ahora la pelota En movimiento Por parte De los muchachos Del cruce de la cancha Se trajo La barra Don Ramón Se trajo Sí La barra Don Ramón Me dio diez rojos A cada uno Y ahora intentaba Pasar ahí El manejo individual Randal Valdés Le recortaron la pelota Va a ser El movimiento El de la línea Randal Valdés Son los muchachos De la barra Closes también Que apoyan A Romón Luis También Le recortó Andrés Fonseca Ahora el guardameta Roberto Campos Hubo variante También el guardameta Y ahora la pelota Va afuera Para que se cobre Lateral Va variante También en el equipo Del mercado central Que empieza a hacer Cambios con cuatro por cero En el marcador Le da oportunidad Ingresó Yona Palavicini Y ahora la pelota Precisamente para Palavicini Saca la barca Yona Le vuelve a quedar Variante absoluta Y son cambios Total El equipo del mercado central Sosteniendo Valores Esteban Rodríguez Rodríguez Acompañando hacia atrás Dejando para Brandon Buscan a Rodríguez Tiene que llegar a Montenegro El guardameta Rebotando Cuando tenemos cuatro por treinta En el tiempo Cosby Cuatro por cero El marcador Y hacia atrás El balón Contamos con el guardameta Ahora llevaba la pelota Esteban Rodríguez Se busca abrir camino Dejando para Yona Pasean el balón De botín a botín Con el guardameta Ole ole Hasta hoy Hasta hoy Es que está haciendo Una gran presentación La gente del mercado Y ahora cobraron Hacia atrás Con el guardameta Montenegro Que tiene que llegar a votar Lateral que pertenece A los muchachos Del closet a la cancha Hacia atrás Para Montenegro Que vuelve a Pujar ahí el balón Para botarlo Acostado Y en cinco minutos Ramonín Méndez Termina el final Ventaja En esta primera parte De cuatro por cero En el marcador Con ventaja Mercado Central Gracias Bueno aquí estamos Oiga La presentación La de ustedes Vienen con todo Si venimos De ya A cumplir los objetivos Que es ahora Ayudar a los niños Y después de ahí A divertirlos un rato también Bigote a los Salvador Valeria Que manera Está con él Nos vamos Con el Jair Cruz Aquí tengo Aquí tengo A uno de los muchachos Del closet a la cancha Hoy les falta medio tiempo Sí, claro Cuando nos empieza Como vamos un montón Que vamos a usar Para ver Para ver Cómo lo acabamos Para el marcador Pues eso Lo vamos a ver Al regreso Porque esta copa Chiramo Tiene mucha emoción El día de hoy No se muevan Sigan disfrutando Por supuesto Aquí Y con ese Chiramo Regresamos Ellos son los que apoyan A closet Carlos Hay mucho más Emociones Aquí expulsaron A Pirulillo Expulsado Expulsado Pirulillo Mejor A lo que vinimos Danielito Bien Charlie Todo listo Para la etapa complementaria El pito de Ramón Y la acción De nuevo En esta copa Chinamo 2018 Tiro de esquina Que cobran Los muchachos Del closet a la cancha La pelota Que no la puede dominar Alejandro Villalta Le marcaban Ahora hacia atrás Llegaba para tocar La pelota Darín Jiménez Y saliendo ahora Roberto Campos El cuartamento De los muchachos Del mercado Con Pablo Monge Pablo que lleva la pelota Se libra de la marca Sigue Pablo Intentaba pasar Se cruza Alejandro Villalta Le bota el balón Al saque lateral Que va a cobrar El equipo del mercado Cobraron con Esteban Rodríguez Rodríguez Sostiene Esteban se abre camino Saca arrebate Trababa la pelota Alejandro Villalta Y de nuevo Le queda ahora también Para Guta Monge Que acaba de ingresar Al fondo Llega por ella Pablo Montenegro La pone a jugar Montenegro Y van de salida Los muchachos A la cancha Demante Gol 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 Por parte De Esteban Rodríguez No hay quinto malo Y llega de esta manera El disparo No puede hacer nada El guardameta Y el gol Golby Para el 5 por 0 En el marcador Son muy rápidos Estos muchachos del mercado Son muy, muy veloces Y con la pelota En el piso Verá Van y vienen Como en esta oportunidad Otra vez que salva El guardameta Y la pregunta Será que logrará Logrará hacer una anotación La gente del clóset A la cancha Vamos a ver Que pasa el remate Ahora también Por parte de Pablo Monge Desviando el guardameta Pablo Montenegro Vuelven a cobrar La oportunidad para el gol Que decía Charlie Y arriba Le pegó muy mal David Quimienes Ahí tenía para descontar Cuando tenemos minutos con 30 Que el tiempo Golby 5 por 0 El marcador Y esta linda granilla De Stadium Souls Número 1 En genería deportiva Buscarlos el Facebook Como Stadium Souls O StadiumSouls.com Telefono 40 01 66 33 Stadium Souls Ok ¿Quién toques O meter el bus O cerrarse ahí atrás A estos muchachos Para no les metan Muy buenos Sí, sí, sí No obstante Ellos no renuncian Los muchachos Del clóset a la cancha Lejos de Estrincharán Se van a ir por el estilo Quieren un cosito Y ahora le va a pegar David Quimienes Llegaba el capitán Cajada Y regresaba otra vez Sergio Ramírez El balón para afuera Lateral que pertenece A los muchachos El clóset a la cancha Que cobran la pelota Ahí por el costado No pintó nada Ramón Había salido de esa pelota Y ahora va llevando Ramírez Dejando ahí Para el control De Pablo Monge Monge Gol 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 Por parte de Pablo Monge Aquí el disparo Potente abajo No puede hacer nada Montenegro Y un 6x0 En el marcador Gol 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 que están recibiendo los muchachos, que están sumando 10 goles en contra a Charly, 4 en el primer partido y llevan 6, ¿eh? Correcto, efectivamente, aunque no ha sido una propuesta mezquina de los muchachos del club de la cancha. No, 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 no. El convenido la han intentado, la han trabajado, pero bueno, no se les ha dado el marcador. La peina, molesto, la peina, molesto. Y ahora viene el tiro libre directo contra el cuartameta, vamos a ver el remate, y logra desviar a Pablo Montenegro, botando la pelota, cuando cobraba a Ramírez. Se pone el balón en movimiento, arriba le pegó Pablo Monge, estaba para el séptimo. Y ahora la salida del cuartameta Montenegro. El balón van costado, lateral, dice Ramón, en favor de los muchachos del club de la cancha que cobraron, se vearon entre ellos mismos. Llega Montenegro, vuelve a votar, lateral, la que va a cobrar a Guta Monge. Ahí está el hijo de Calachi. Para los del mercado central, para el gol. Gol, Golby por parte de Ramírez, Sergio Ramírez el capitán, iba a la base y hasta el fondo. Ahí la pelota para el 7 por 0 en el marcador. Y ahora lo intentan, poniendo fallas que ingresó en el equipo de los muchachos. No pudo pegarle tampoco Andrés Fonseca, la pelota va afuera, saque de beta. Cuando vamos para 3 son 50, en este segundo tiempo ya en la Copa Chinamo. Y como lo decía Charly, el próximo domingo, la gran final del campeonato nacional aquí en Teletica. Desde ya la invitación para que viva esa final en Teletica. La pelota que va, todos la van a poder disfrutar. Nadie se la va a perder. En su Teletica Canal 7, siempre con usted. 2 a 2 el partido de hoy. La moneda en el aire, Danielito. Todavía el balón girando sobre su propio eje, no más alto. La pelota va al costado, 4 con 23. Es 7 por 0 el marcador a Cobrón Ramírez. Sergio Ramírez, el capitán del mercado central. Puede dérsela a Roberto Campos, su guardameta. Hubo variante para que también ingrese el otro guardameta. Adrián Monge. Y ahora precisamente, esperándose con ella Adrián. Oportunidad. Y lo voy a tapar a Adrián. Cuando buscaba Diego Fallas. Disparo, lo intentan también los muchachos del cruce de la cancha. Que no renuncian. No han sido mezquinos, lo decía Charly. La han buscado, la ha intentado. Y ahora arriba el OSK, irá a la pelota afuera. A sacar a Adrián Monge. Tenía que tocar terreno del equipo del mercado central. Así que pasa a propiedad de Pablo Montenegro. Y el árbitro central, Ramón Luis Méndez. Que termina el final del partido. Goliada de 7 por 0. Del mercado central. Sobre el equipo del cruce de la cancha. Y en la cancha, ahí está Charly con información. Gracias, mi estimado Danielito. Bueno, sí. Muy contundente. Siete tantos por 0. Y aquí está el técnico, el entrenador del mercado central. Muy bien el equipo de ustedes. Bueno, sí. Muy bien. Muchas gracias. De verdad. Y muy contentos. Y un saludo a toda la gente del mercado central de San José. Esto es un regalo para ellos. Y para esos niños por los que estamos compitiendo. De verdad. De allá del barrio. Y muy bien. De verdad. Gracias a Dios. Un gran triunfo. Y cómo no saludar a la gente del mercado central. Los chuluncos. Los de Cartago. Los de todo lado. Hemos estado en ese momento. Vamos entonces con Meyair. No, yo estoy aquí en este momento con Pablo. Que es el portero del cruce de la cancha. Que bueno, ya esta vez se van para la casa. Pero la verdad, satisfechos también. Porque la gente les ha dado un respeto. Y los queremos. Es una experiencia muy importante. Y creo que esto nos vive para derribar muchos estereotipos. Creo que, como les decía al principio. Ahora, las gracias por la oportunidad que nos dieron. Y a seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La mejor de la suerte. Es una feliz Navidad. Un próspero 2019. Nosotros vamos al cambio. Regresamos. Ahí tenemos las mejores imágenes de los goles. Y obviamente lo que viene al regreso. Aquí en el Chinao de Teletica. Esa noche, Eduardo...